¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos ahí! ¡Bien, dale! ¡No salen ahí! ¡Dale! Va, 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 va. 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 Va, 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 va. Pancho, Pancho, Pancho 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 Pancho, Pancho Pancho, Pancho Pancho, Pancho, Pancho ¡Vamos allá arriba! 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 Volé, volé, Fede, volé. Volé, 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 volé. Vení, Paco, vení, vení. Bate, yo. Piéndolo, piéndolo. Vamos, 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 vas a bajar. Ahí va. Bajo un poco, Alenchi, baja un poco. Fue rápido, más rápido. Es la reja un equipo, ¿no? ¿Cómo? ¿Es la reja un equipo? ¿La reja? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo? Sí, es la reja un equipo. Sí, lo de negro. Así ya noto y yo puedo. ¿Qué pasa si los partidos de foco no me rompen las bolas? ¿Qué pasa si los partidos de foco no me rompen las bolas? ¿Qué pasa si los partidos de foco no me rompen las bolas? ¡Vale! ¡Vale, Vales! ¡Buena! ¡Bien probado! ¡Vale! Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto va de partido? Te digo... ¿22? Más o menos 22 o 23 ¿Arbitra más adelante o ya por hoy...? ¡Gracias! ¿Te queda alguno por arbitrar? ¡Sí! ¡Dale! ¿Qué onda los partidos? ¡Gracias! 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 Lo que pasa... ¡Cayó mal! ¡Cayó mal! ¡No, no se agachó nada! ¡Cayó mal! Pero no, no se queda parado ¡Ah sí! ¡Le vengo a pegar algo otro! ¡Ah! ¡Sí, bueno! ¡Yo me saco! ¡Pará! 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 No, boludo, pío. ¡Pacho! Pero no, si te caí, te lo ves pasando, yo lo mismo. No, boludo. No, boludo, para mí. ¿Qué es lo que te haces, boludo? ¿No te haces más fuerte vos, boludo? Sí. Escuchame, yo te heces todo, a seguir, a seguir, a seguir. Pero boludo, yo no entiendo que me metí en la cita, boludo. Hace dos pasos, ahí uno lo vi en rena. Y la va, boludo, a ver, 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 a ver. No, por ahora no la va, por ahora. El árbitro, si este es el de Lía Núñez, te está diciendo que no existe. ¿A qué la canada se va a ver, boludo? Este no sabe nadie, por favor, boludo. A la boca, a la boca, a la boca, a la boca. Vamos, vamos, Pancho, dale, dale, vamos, Pancho, dale. ¿Qué, uno más que te te dé? Poné un poco más vos también, dale. ¿Cómo vas, Ojo? ¿Pagepe? Dale, a buscarme. Vamos, a acercarnos, vamos, a acercarnos. No pica, no pica. Dale, Fran. ¿Qué, Fran? ¿Qué, Fran? ¿Qué, Fran? ¿Qué, Fran? No puede, no puede. No puede, no puede. ¡No puede, Fran! No puede. Sí, Estado, Dios, podemos. whenever Eastman Station Te puedo dar. Estamos, Javi. alerta. 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 No, no, no. Sí, primer tiempo recién. Sí, sí, le quedan 25 más dos de entre tiempo con él. Depende cómo lo haga el árbitro. ¿Sabés el nombre de alguno de los dos equipos? Así después cuando subo los partidos. Sí, sí. ¿Este es la resta? Pacu, ¿cuál es el nombre del equipo? La resta con Cajurros. Coya, joya. Gracias. ¡Vené! ¡Vené vos! ¡Vené! 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 Al final traes Birra otra vez en la jugada reciente y me la tiró hace un rompido y me la tiró Coco si salía abierta, te lo había dicho, así que no se entra, hay necesidad de traerla acá, que viene el problema. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba... no me sale el nombre del otro chico, pero... Ah, te quería decir algo de él. ¿Quién? ¿Él? Sí. Ah, le tengo que ir a punta. Un pajero. ¿Tenés atapa vos? ¡Juez! 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 Dejala en el piso, por... Tomá si querés, eh. No, covid no tengo, pero no. Igual lo sé. Igual es que estaba ya tija, boludo. No sé, ¿por qué no? Esperemos. Y si es bueno, ya fue. Amigo, hoy unas vueltas... O sea... Qué pájaro lo del Uber. Vos no sabés cuando te me cayó la cara de vergüenza, boludo. Porque yo agarro y de pedo, porque no... No suelo usar el celular, viste, en los viajes. O sea, si veo que va medio... O sea, lo uso para chequear el viaje si va bien por el camino y esas cosas. Sí, oye. Pero mucho no me gusta sacarlo, por más dudas. Sí. Y justo agradecí que lo saqué, ni bien me subí al colectivo. Al auto, porque le iba a mandar algo a Nandi. Amigo, veo un mensaje de Moncho. O sea, veo un audio de Moncho. Viste, Moncho, tipo, manda audios cuando quiere decir algo. Sí, cuando le sale con las tecladas. Amigo, y dice... Eh, Maxi, Maxi, no sé si saliste ya, pero te cancelaron los dos primero. Y amigo, estaba... No había ni llegado a la comisaría. ¿Qué le dijiste, tacho? Ayú, pará, me acaban de avisar que no tengo que ir. ¿Puedo cancelar el viaje? Me dice... Te doy plata. Le digo, no pasa nada. Y me dice, bancame a ver qué me dice lo que me pide acá, el Cabify. Y le decía cero pesos. Le digo, no te voy a... Tomás cien, porque... ¿Sabes lo que me había dicho él antes? Por mirada más, pero... ¿Para qué te ponía? Ah, te ponía bien. Grabá ahí, grabá un toque... Sí, sí, como... Sí, la bandera siempre en el entretiempo las grabo. Yo no, yo a veces... Cuando hay de día grabo los artes, ¿no? Sí, cualquier cosa. No. 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 No.